Bienvenidos un día más al Bermud de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acerca un poco más al mundo de lo nano. Este vídeo está enmarcado en la quinta semana del Bermud, que estamos dedicando a la caracterización de nanomateriales. Contamos con la colaboración de Alejandra Soriano Portillo, investigadora de la Unidad de Investigación de Materiales Moleculares de la Universidad de Valencia. Alejandra, que es especialista en células solares y dispositivos fotoelectrónicos, nos hablará del funcionamiento de la difracción de rayos X. Puedes dejar en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas. Las resolveremos en la mesa redonda en Zoom este viernes 27 de mayo a las 12 del mediodía, hora española. Encontrarás todos los links en nuestras redes sociales. ¿Quieres un Bermud? Tómalo con Nanociencia. Muy buenas, mi nombre es Alejandra Soriano, soy doctora en químicas y trabajo en el Instituto de Ciencia Molecular. En mi día a día hago varias cosas, pero hoy os vamos a hablar un poquito de lo que sería la difracción de rayos X, tanto en monocristal como en polvo. Entonces, la difracción de rayos X consiste en la interacción de una de difracción sobre un cristal que está perfectamente ordenado y a través de esa difracción midimos las intensidades de los picos y esto se nos resuelve con la recogida de los rayos en un detector a través de modelos matemáticos que no os voy a explicar porque son un poco complicados, tipo transformada de Fourier y nos dan la estructura tridimensional de nuestro cristal. Por ejemplo, como aplicaciones tenemos un montón, pero os voy a explicar una muy sencilla. Normalmente nos dicen que las ventanas están hechas de cristal, pues eso no es cierto, eso no es un cristal, es un vidrio, porque no está perfectamente ordenado. Un cristal sería esto, la sal común, la de toda la vida, ¿vale? Entonces, veis que tienen unos tamaños muy, muy, muy pequeñitos, pero están perfectamente ordenados. Entonces, cuando aplicamos una difracción de rayos X sobre un cristal, lo que obtenemos es la ordenación en 3D de todas sus moléculas. Esto sería el cloro de sodio. ¿Qué ocurre si mediamos una, por ejemplo, lo que sería la sal común con cualquier técnica? Pues sabríamos que tenemos sodio y que tenemos cloro, pero a través de la difracción de rayos X, con el entorno de coordinación, ¿qué ocurre? Accede el AC y los electrones, que están perfectamente ordenados en distintas orientaciones, pues nos dan unos picos. Pues estos picos de intensidad, luego, con los modelos matemáticos que os explicábamos, nos permiten saber perfectamente qué ocurre en un cristal ordenado en las tres direcciones del espacio. Tenemos la posición de los átomos, tenemos los enlaces y todas las propiedades de ángulos, etcétera, etcétera. Hay otro ejemplo, que es el famoso C60, el fulereno. ¿Qué ocurre aquí? Pues teóricamente se sabía que estaba formado por 60 átomos de carbono unidos, pero no se sabía muy bien cuál era su estructura. Pues a través de la difracción de rayos X, lo que se consiguió fue saber que efectivamente es una pelota, que por eso se llama el fulereno o pelota de C60. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, aquí tenemos un equipo de difracción de rayos X que es de monocristal. Esto es el pin. Aquí no lo podéis ver al ojo, pero tenemos un arco que sería exactamente esto de aquí. ¿Lo veis aquí? Aquí, ¿dónde colocaríamos nuestro cristal? El cristal, como veis, tiene un tamaño muy pequeñito, es de 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, una cosa así, ¿vale? Entonces, esto va girando en todas las direcciones del espacio y así obtenemos todas las intensidades, todas las reflexiones que ocurren en nuestro cristal. Esto es el equipo de difracción. Entonces, por ejemplo, aquí lo que observamos es el arco de difracción de rayos X. Ahí en el centro, si lo veis, está nuestro pin, donde está colocado el cristal. Luego tenemos la cámara, donde se recoge todas las reflexiones, todas las intensidades. Y aquí, en este caso, también tenemos un criollet, porque con este equipo lo que podemos es medir a diferentes temperaturas para ver las distintas propiedades de nuestro cristal. Además, nosotros también trabajamos con la difracción de rayos X de polvo. ¿Por qué? Porque, como todas las técnicas, hay una limitación. Si ocurre que nosotros sintetizamos un material en el laboratorio y no obtenemos cristales perfectamente orientados, pues podemos tener un amorfo. Si tenemos un amorfo, no tiene sentido medirlo en difracción de rayos X. O, otra delimitación podría ser que tengamos un único cristal o que tengamos dos cristales. Entonces, para poder medir cantidades un poquito mayores y que sea representativo de lo que hemos obtenido en nuestro laboratorio, pasamos a la difracción de rayos X de polvo. Ahora estamos en el laboratorio de difracción de rayos X de polvo. Como veis, aquí tenemos dos equipos que nos permiten hacer la difracción de rayos X. ¿Para qué nos sirve también la difracción en general? Pues se pueden aplicar, como ya se había contado antes, la sal común, el carbono F60, podemos determinar proteínas, podemos determinar medicamentos, tipo, por ejemplo, el ibuprofeno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con estos materiales? Pues que nosotros aquí en el laboratorio sintetizamos muchos tipos de materiales y necesitamos saber en una semana los resultados que estamos obteniendo en el laboratorio, si son cristalinos, si son amorfos, porque una vez nosotros tenemos la estructura de un material que queremos y que conocemos, lo que hacemos es hacerles distintos cambios. Utilizamos distintos disolventes, utilizamos distintos metales, utilizamos distintos ligandos, y entonces necesitamos hacer un estudio rápido para poder determinar cuáles son sus propiedades. ¿Qué ocurre con esto? Pues mira, por ejemplo, aquí en los difractómetros, en este en concreto, nos permite medir tres tipos de aplicaciones. Podemos medir en capilar, que sería este caso, como veis, aquí tenemos del polvo, cogemos el material y lo colocamos aquí. Esto, ahora os lo enseñaremos en el equipo, lo que hacemos es colocarlo en una cabeza goniométrica y va girando en todas las direcciones del espacio. Y entonces, rápidamente, en unos 15-20 minutos, podemos tener un patrón de difracción y saber si lo que hemos obtenido es lo que estábamos esperando. Otra forma de medir también en el equipo es mediante superficie. Aquí, lo que hacemos es, no sé si se ve muy bien, pero hay depositado un material. Igual si lo muevo, conseguís verlo. Hay depositado un material. Entonces, en este caso, mediante la difracción de rayos X en reflexión, lo que vamos a conseguir es que el haz incida por un lado y se recoge la información en el detector. Y obtenemos también un patrón de difracción. Otra aplicación que tenemos es esta que observáis aquí. Nosotros lo que haríamos sería tener el haz incidente arriba, el detector abajo y mediríamos por transmisión. Esta placa, lo que se hace es colocarla en el centro. Por aquí tenemos el haz incidente, por aquí tenemos el detector y lo que va haciendo la placa es que se va moviendo y mediante, como si fuera un robot, va midiendo el primer pocillo, el segundo pocillo, el tercer pocillo. ¿Qué ocurre? Que en este caso, pues en 24 horas, fijaros, podemos tener 98 muestras con su patrón de difracción. ¿Qué significa esto? Pues que al final, en 24 horas, sabemos si las muestras que hemos preparado en el laboratorio son cristalinas, son amorfas. Cuando es amorfo, pues hay que hacer una serie de cambios para intentar mejorarlas porque un amorfo no es cristalino, con lo cual no tiene su patrón de difracción. Y cuando sí que hemos conseguido que difracte, podemos, mediante un estudio teórico, como decíamos antes, matemático, obtener cuál es su huella dactilar que decimos nosotros. ¿Eso qué significa? Pues que cada material que sintetizamos en el laboratorio tiene su huella dactilar. Esto implica que una vez la tienes resuelta, aunque la pusiéramos en otras mezclas, con otros compuestos, de otra forma siempre volveríamos a ella. Y eso para nosotros es muy importante. Entonces, si vemos por aquí, como os explicaba antes, aquí en la parte de la izquierda tendríamos el, por donde sale, el ato de rayos X. En la parte central está el capilar girando continuamente y en la parte de la derecha tenemos nuestro detector. Entonces, en este momento, el equipo está funcionando para el modo capilar en difracción de rayos X de polvo. En este otro equipo que tenemos al lado, que es bastante más nuevo, hacemos exactamente lo mismo, solo que lo que vamos a hacer aquí es implantar gases a través de nuestro capilar. Esto nos va a permitir, para un cierto caso de materiales que sintetizamos en el instituto, que son los famosos MOFs, que seguro que en alguna charla os contarán en qué consiste, para saber el tamaño de poro que tienen estos compuestos, haciendo pasar un gas a través del capilar, podremos hacer estudios para sensores, para distintos tipos de aplicaciones. Bueno, pues esto sería una pincelada muy, muy, muy general de lo que consiste la difracción de rayos X tanto de polvo como de monocristal. Por supuesto, si tenéis preguntas, necesitéis aclaraciones, queréis que profundicemos en alguna cosa, simplemente tenéis que contactarme. Os doy mi dirección de correo electrónico, es alejandra.soriano.uv.es y podéis contactarme sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.